7.48 minutos, se sienta con su parsimonia el señor Ernesto Tenenbaum. ¿Qué haces, Ernés? ¿Qué haces, Jair Usman? ¿Cómo estás? Necesito alguna acción de Jair Usman. Los poderes de Jair Usman se están acabando, no sé qué pasa. El mundo lo ha derrotado. Lo ha derrotado, o sea, hay miles de consumidores que quieren nada. Vive de su recuerdo, Jair Usman. Vive de su recuerdo, bueno. Es que Jair Usman de repente empezó a acumular más misiones y más misiones y más misiones. Sí, a mí se la creyó. Se la creyó, claro. Se la creyó. Igual cada tanto me aparece alguno que dice, che, la tele tal cosa, la pude cambiar, gracias, me agradece. O alguno que pregunta, ¿dónde se cambiaba la tele? Así que, che, ayer, no sé si vos ibas a ir para algún lugar, pero estuve como haciendo de moderador en una mesa sobre presupuesto. A ver. Y al margen de los números que estaban muy buenos de la ONG, a CIS que dijo, che, miremos el presupuesto desde el lado social. ¿Dónde se ajusta en las partidas sociales y dónde no se ajusta? Estaba entre los disiertantes un diputado de Unión por la Patria que conocemos mucho, que es Daniel Arroyo. Me sorprendió mucho que él dijo, estoy entre dos malas decisiones. O sea, yo esperaba que su postura de una fuera, vamos a rechazar este presupuesto. Que se supone que va a ser el bloque de Unión por la Patria como bloque opositor. O no sé, es lo que yo pensaba. Pero por lo menos no fue así lo que planteó un diputado como él. Dice, estoy entre dos malas decisiones porque es un presupuesto invotable, dice, por cómo están las partidas, pero no se puede dejar al gobierno o al país otro año más sin presupuesto. Y entonces yo le repregunté y un poco todo el mundo le repreguntaba, son dos malas decisiones, pero vos estás dejando como abierta la puerta a que en un punto vas a votar el presupuesto del gobierno. Y él daba una explicación que decía, es invotable, este presupuesto no se puede votar. Pero al mismo tiempo decía, la otra decisión es muy mala. Y él decía, ¿por qué? Porque si yo no le doy un presupuesto... Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, no le puedo exigir que me cumpla algo porque no tiene una meta. Y eso ya pasó este año, esto lo agregaba yo por acuerdo de masa con Milley, que uno un día tendría que saber por qué acordaron eso, y este año sí Milley puede hacer lo que quiera. Y él dice, vienen los ministros al Congreso y uno les quiere pedir rendición de cuenta y no tiene contra qué. ¿Cuánto aplicaste de qué? El tipo ni sabe cuánto tiene que aplicar. Es todo, para mí, adrede para poder recortar. Y de golpe estoy pensando, ¿habrá una puerta donde con ese argumento el gobierno le dé un poco a las universidades, un poco a, no sé, algún otra área y de golpe haya votos para sacar el presupuesto ahí en Unión por la Patria también, como hubo en el, no sé, tema de las universidades? No se estaba con eso en la cabeza, entre otras cosas. Total. Porque así es la vida. O sea, se te cruzó el tema presupuestario en la cabeza. Bueno, es que en realidad, en el fondo, es la discusión que viene. A ver, yo quiero un cachito de, te voy a meter en quilombos. Idea. ¿Vas al colegio de Idea mañana? Sí, ahora me voy, después de acá. ¿Qué es Idea? Idea es una organización empresaria que tiene más de 60 años, que ha sido, por decirlo mal y pronto, referente del mundo. Primero de los dueños de empresas durante una época, donde iban los principales referentes de la burguesía nacional, dueños. Con el correr de los años, fue mezclando dueños con gerentes que responden a los dueños, y lobistas, relacionistas públicos o lobistas, y hoy es un mix de las dos cosas. En el dicho mal y pronto... O sea, es un lugar donde se encuentran gente importante de las empresas para vincularse, hacer negocios, escuchar ponencias, y qué más. Y generar influencias sobre el poder de turno para, dicho con buena leche, generar el modelo del país en el que ellos quieren que se va a desarrollar la Argentina para que todos seamos prósperos y vivamos mejor, o, dicho con más suspicacia, para tratar de cerrar negocios y mantener privilegios para los que forman parte de ese comité. ¿Sabes qué hay algo re loco de Idea este año? Hay un libro que escribieron Horacio Verbisky y Diego Bojoslavsky sobre el mundo de los empresarios en Argentina, no me acuerdo el nombre, pero creo que la tapa es Jorge Rafael Videla en Idea, como emblema del vínculo, no sé, de los más oscuros con el empresariado. Y este año, porque Idea, como muchas veces, ha sido muy oficialista de los gobiernos promercado, incluso las dictaduras, y ha sido más cuestionador y ha tenido más tensiones con los gobiernos de un palo menos promercado o nacional y popular, o como lo quiera llamar. Aunque después todo tiene matices. El presidente de Idea de este año es el sobrino de Emilio Miñone, el cofundador del CED y un referente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y a mí no deja de resultarme algo muy loco de la historia argentina, como una organización que ha sido, no sé, foro de amplificación de las ideas de Videla, de golpe, por las vueltas de la vida, tiene a un tipo que él me contó el otro día, a mis 10 años, Emilio, mi tío, venía a mi casa a evitar que lo secuestraran. Y hoy el tipo preside una organización empresaria que si vos le preguntás en un censo, no tiene una mirada crítica de la dictadura. Lo que pasa es que Emilio Miñone tiene una trayectoria muy atípica, muy personal, digamos, o tuvo, hasta donde yo recuerdo, como dirigente de Derechos Humanos, porque era un hombre muy involucrado en la iglesia. De hecho, el libro que me marcó de él es Iglesia y Dictadura. Claro, claro. Por eso cuando él denuncia la iglesia, viene de un hombre de la iglesia, pero del sector conservador de la iglesia, no es que era del sector, no sé, cura del tercer mundo. Él había sido antes funcionario de la dictadura de Honganía, con lo cual probablemente provenga una familia con vínculos empresarios, etcétera, que ha tenido ese episodio en la vida porque desapareció uno, no sé, sería un primo de este muchacho que preside Idea. A mí, yo tengo un prejuicio que Idea, a lo largo del tiempo, se ha ocupado de confirmar sin darme en cuenta, no es que me confirmó porque a ver el prejuicio de Tenenbaum, pero mi sensación es que cada vez que estuve en Idea o que miro desde las declaraciones de Idea, ofrece un patrón muy cristalizado, es decir, gente, un poco lo que vos dijiste, algo de producción, algo de tilinguería en relaciones públicas y en la forma de desarrollarse, una forma de incorporar el tema social que es muy árbitro, es como muy, como decir, como si fuera un injerto, no es natural, cuando aparece el tema social, fíjate como estamos tocando el tema social, una agenda donde, bueno, vos ayer lo decías, cuando están los, está el kirchnerismo, el peronismo, el poder, el tema institucional es central en Fopea, en estos días, en Idea, perdón, y en estos días donde estamos con el problema institucional muy serio, decretazo tras decretazo, veto tras veto, agresión al periodismo, eso desaparece de la agenda Idea, entonces, hay un momento que vos decís, está bueno ver eso para entender los tipos de derecha o de derecha conservadora que se tiñen de, somos los empresarios que opinan, de qué manera operan en política, pero veo una operación política dentro del desarrollo de Idea que no es una operación política sincera, porque vos decís, bueno, somos un partido político, creemos que el peronismo está mal y entonces lo acusamos de acá, en Camo nos gusta cuando la derecha, aun cuando la derecha que insulta al periodismo, hace las cosas que hace, eso nos gusta, entonces, dejamos de hablar de cosas que parecían importantes cuando estaba el peronismo y me parece que con el correr del tiempo yo lo voy viendo como un lugar de lobby en ese sentido. No, pero pará, yo creo que habré ido, a veces sí, a veces no, pero lo habré cubierto 15 años, nunca lo cubrí como otra cosa que no sea un lugar de lobby de intereses, o sea, hay una operación si vos querés que se da sin querer, queriendo, o una mezcla de las dos, que es mostrar el coloquio de Idea como la opinión del país que debería ser, esa cobertura no te dice nada, para mí por lo menos. Bueno, lo que pasa es que es eso, uno está discutiendo con eso y cuando habla con ellos da la impresión de que somos modernos, queremos ser constructivos con el país, cuando vos hablás de gente que tiene que ver con los que hacen la imagen de los que conducen, somos el país que deberíamos ser, somos modernos, somos dialoguistas, etcétera, y cuando ves los resultados decís, no, no, esto no es el país que deberíamos ser, es una mirada muy sesgada de eso. Pero obviamente, pero sí para mí es el reflejo de una élite, eso sí, y un país cuando se construye con qué tipo de élite, porque en un punto son los dueños del capital y en una sociedad... Bueno, ahora son los ejecutivos, ¿no? No, depende, depende, va a hablar Luis Pérez Compán, que es el dueño del grupo Molino, quiero decir, pero son ejecutivos, lobistas, dueños, lo que digo, si vos pensás en una sociedad capitalista necesitás que esos tipos hagan algo con su capital y para mí es cubrir eso con toda su hipocresía. Yo una vez escribí un artículo por el que me putearon mucho que se titulaba Hacia un coloquio de idea posta y le había armado un programa paralelo del coloquio de idea con todos títulos muy provocativos de ¿por qué me llevo la guita al exterior? ¿por qué en vez de... se armó un quilombo barbó pero me lo publicaron en perfil y me siguen invitando para ir a cubrirlo? Pero a mí eso es lo rico de cubrir, ver las dos caras y hacia dónde vas. Y más con el caso de cómo van a hacer con Milley que los meó el año pasado y ahora le están haciendo un programa que es Si no es ahora, ¿cuándo es el título del coloquio de idea? A ver, hay algo que... Un saludo, un poco hablamos con Pablo Belluto el otro día sobre otro fenómeno que es el PRO que uno los ve y dice coinciden un poco con eso. Lo que a mí en este momento me parece como muy relevante de eso es Flaco, si en algún momento usaste la libertad de expresión como elemento central de tu eje como libertad de expresión dialoguismo tratarnos bien consenso respeto a las instituciones y hoy eso está tan tensionado por un presidente y lo abandonás porque su plan económico tiene que ver más con tu filosofía entonces hay un como un desliz que es muy poco sincero muy poco honesto y que muestra un juego que es un doble estándar a ver, los organismos de derechos humanos del mundo que les importan los derechos humanos cuidan mucho algo que se llama doble estándar es decir, si vos ves que vos tenés una definición de que es violar derechos humanos si lo hace Rusia y por ahí Rusia te cae antipático vos lo denunciás ¿qué pasa si lo hace Ucrania? que por ahí tu corazón está más del lado de Ucrania lo tenés que denunciar si no, asumite como un tipo defensor de Ucrania y no defensor de los derechos humanos bueno, un poco cuando vos ves la transcurrura de Andest International de Human Rights Watch etcétera el tema doble estándar es el tema central ahora, si te molestan las violaciones a la libertad de prensa cuando está el peronismo y no te molesta cuando está mi ley eso es doble estándar entonces ya tu autoridad para hablar de las cosas del país por lo menos pierde respeto por quienes pensamos distinto o sea, mirá que bueno Fopea habla de la libertad de prensa ah, pero Fopea ya no habla de la libertad de prensa ¿qué pasa Fopea? idea 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 igual viste que alguna tensión hubo porque pasó inadvertido pero hace una semana de golpe salió un comunicado de la asociación de empresarios de AEA ¿por qué? porque nombraron al director uno de los goles de la nación la primera vez porque alguien dijo che, escuchame de esto no nos podemos hacer los boludos y bueno pero ese es el gran hito argentino hacerse los boludos 7.59 minutos de la mañana saludos a la gente de IDEA lo decimos con todo el respeto pero no podemos dejar de decirlo con respeto porque algunos los conocemos igual yo lo que tengo siempre con ellos es que esto que hablamos se los digo a ellos y me siguen dejando hacer la cobertura con ese tono faltaría más que no te dejaran entrar ya veo que hoy llego y me dicen da vuelta flaco da la vuelta 7.59 ¿dónde se parla de plata de nuevo? el geratón